¡Para! 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 ¡Decite algo! ¿Qué me vas a hacer? ¡Ey! ¿Qué me vas a hacer? ¡Pero miren todo! ¡El enanito de jardín vino a defender a sus amigos! ¡Qué razón, Lucas! Dios los cría y el viento los amontona. Se juntaron todos los davos del barrio. ¡Bienvenido al CLMH, machedito! ¿A lo qué? Al club de lucha contra los morosos del hogar. Así que te gusta espiar, ¿eh? Vamos a darse lo merecido. Y es que ya vienen mis amigos. Así que ojito. Ya sabemos. Y por eso, le vamos a dar una linda bienvenida, ¿no, chicos? Pero antes, le tenemos una sorpresita, mamá. ¡Ah! ¿Qué sorpresita? Ahora vas a ver lo que les pasa a los espías. ¡Bullón! ¡Mirá! No, 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 no. barniz. ¡Bullón! Gracias.